¡Suscríbete al canal! Y en uno de ellos, si tenemos suerte, nos pueden dar como un ticket para ir hacia él. Es al azar, ¿vale? Y tiene una probabilidad baja. O sea que no siempre puedes ir a por Ares, pero vamos, hay que conseguirlo. Hay que hacer todos los pactos rojos que podamos. Por lo cual he ido con el personaje con más vida que hay, que es ella, Linda o Lisa o Amy, no sé cómo se llama. Que tiene cuatro corazones, ¿vale? Porque si voy a perder vida, no en cada nivel, porque no creo que en cada nivel puedan ser pactos, pues al menos quiero tener bastante vida base. Papeleta de lotería, no tengo ni idea. Broche de plata, voy a llevar esto. Cada vez que coges una moneda, cabe la posibilidad de que consigas llaves extras. Vaya mierda de primer ítem. Porque luego te acabas hinchando a llaves y lo que te hace falta realmente son bombas. Esto no lo voy a intentar ni abrir. Hay que buscar algún cristal, ¿eh? Para pincharnos ya, para empezar ya. Voy a intentar conseguir ya la wea esta. Vale, muerto. Algún arma nueva también sería estupendísimo, ¿eh? Un arma mejor, porque... Ahí no hago nada. Mira, aquí tenemos una habitación secreta. Llavecita. Llavecita. ¡No! No quería entrar al boss. No me di ni cuenta que era el boss. Vale. Coño, es verdad que se cae. ¿Qué hacía? Vale. Saltar, ¿no? Y dar por culo. Vale. No es muy complicado este tío. No es muy complicado para nada. Barbacoa gigante. ¿Qué es esto? Cambia tu cociente intelectual por energía. Añando un recipiente de corazón. Aumenta el dinero de tu arma, pero reduce la frecuencia de disparo. Tengo un ojo a lo polifemus. Bueno, no está mal. Necesito granadas, por favor. Un recipiente de corazón es worth it. Pero por favor, algún cristal en el que podamos pincharnos y empezar a dar... Cargar la bala roja. La verdad que a este juego le hace falta, tío, estadísticas como el Isaac. Poder ver cuánto daño tienes, cuánto rango. Todo eso, tío. Son información. ¿Sabes? Ah, no sé cómo me ha dado. Perfecto. Ahí tenemos un cristal. Maravilloso. Gracias. Acabo de verlo justo después de coger el escudo. Pero bueno. Ya empezamos a cargarlo. Lo cual está guay. Yo es que en esta clase de juegos agradezco muchísimo la información. O sea... Para mí la información lo es todo. Pam, 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 pam. A ver. Por ahí no llego, ¿no? Ah, sí, sí llego. Oye, si me dais una granada en lugar de tantas puertas de arcade... Ahí no puedo entrar porque es arcade también, ¿no? Ah, no. Vale. Abre, bobo. Remolino mágico. No voy a comprar nada. Total, no puedo comprar nada tampoco. Esa arma es una mier... Bueno, esa arma no es mala, ¿eh? La arma de la tienda es la que tiene disparos que rastrean. Granada. Granada. Dame granadas, por favor. Aquí no puedo entrar. A ver, poder puedo, pero no quiero. Aquí tampoco puedo abrirlo. Vámonos. Joder con los jackpots. Tío, de verdad. Tenéis que reducirlos, ¿eh? Yo creo que los jackpots deberían reducirlos a la mitad. Hay... Hay... Hay sótanos o hay niveles en los que hay cinco o seis puertas de jackpot. No sé. Creo que igual debería haber una o dos. No, cinco. Digo, ¿eh? Igual me equivoco. Vale. Buen cofre, la verdad. Bastante buen cofre. Cristalito. Lo reventamos. Sin ningún miedo. Quizá. Ahí no puedo hacer nada. A menos que tenga balas que atravesasen. Joder, tío. Es que, de verdad, las granadas están dentro de barriles de piedra. Que solo puedes cogerlos si les revientan los barriles con granadas. Me encanta que me los juegos se ríen de mí. Es un arma nueva, ¿eh? Nos va siendo bastante falta un arma nueva. No puedo coger esto, ¿no? Puedo abrirlo, pero me quedaría sin llaves. Y no me hace mucha gracia, la verdad. ¿Qué es esto? Sego de tiburón. Puedes usar huevos como bombas. A ver, no está mal, del todo. Voy a usar huevos como bombas. A ver cómo lo hago. No me deja coger la moneda, ¿eh? ¿Lo veis? Ahora. Vale, este huevete no lo voy a tirar así. Es que me quedó una llave, tío. ¿Sería worth it tirarlo ahí? Bueno. Qué remedio, tío. Adiós huevetes. Me he hinchao dinero. Y nos quedó una granada. Vamos a ver, genial. Nos quedó una granadita y hemos recuperado una llave. Bueno, no está mal. ¿Debería abrir ahí? No da la pena, ¿verdad? Podría abrir el cuarto del desafío, pero es que quiero un arma. Quiero conseguir primero un arma antes del cuarto del desafío. Espérate, a ver si consigo darle. Ahora. ¿Y el tonto este? ¿Y el tonto este? Vale, buena. Mando una llave. Aquí. Uh-huh. Pues sí, ahora sí que puedo abrir allí, creo. Las pelotas esas. Son bastante peligrosas. Aguanta un cristo, ¿eh? Como te enganchan, haces saltante encima. Mira, mira, lo que aguantan, ¿eh? Como Fatis del Isaac. Una llave. Ah, con la moneda me salió la llave. Bien, cofre de pincho, gracias. No queda nada, ¿eh? Para el sacrificio. Ahí tenemos boss, pero no quiero ir aún. A ver si puedo conseguir una llave, sería estupenda. ¿La tienda dónde está, por cierto? No nos ha salido la tienda aún, ¿verdad? Es que raro cómo se buggean aquí, que no pueden bajar escalones esos bichos. No pueden bajar escaleras. ¿Otro grisalito? Vea el laberinto innecesario. ¡Uf! 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 Falta daño. Falta daño, ¿eh, mis panas? 83 monedas. Por Dios. Quiero buscar la tienda, porque en la tienda hay un arma. Y aunque me deje toda la pasta, es mejor que esto, ¿sabes? Es mucho mejor que esto. ¿Qué queda? Ah. Vale. El corazón mohoso este siempre me da mal rollo cogerlo. Ah, bueno. Vale. No me voy a gastar una bomba para coger esa moneda. Por mucho que me tiente... Tenemos pacto. Habemos pacto, bebés. Y aquí tenemos... ¿Qué es esto? Comprar ruido. Bueno, espérate, que igual... El pacto me da... ¿Debería romper esto? No sé lo que es, ¿eh? ¡Guau! Esta habitación es nueva, nunca la había visto. Vale, bastante worth. Espérate, que igual aquí consigo algún arma. Vale, no hay ningún tipo de... De billete. Cuernos diabólicos. Secador de pelo. El secador de pelo es un arma, creo, ¿eh? Deja que impulses tus balas más lejos y más deprisa. Aumenta el alcance de tu arma y la frecuencia. Ah, no. Aumenta la cadencia. No está mal, la verdad. Pero me vendría bien, tío... Saber que hacen las cosas antes de cogerlas. Va a llevar esto. El lidal del pasado. Activo, consigue un huevo. Huevete. A ver, no soy muy fan que sea tan lenta, pero... La activa es buena, ¿eh? Que me dé huevetes. Porque puedo coger todos los cristales que no he podido coger. No, what? ¿Cómo que necesitas más monedas? Ah, que consume monedas también. Me come las monedas. Remington, dios de las armas. A ti nunca te había visto, creo, ¿eh? O sí. ¡Uh, las balas son rastreadoras! Voy a esperar a que me diera ahí. Le baja la vida de forma constante. Mola. Me ha dado una vez porque me he empanado, ¿eh? Dios, esto me ha dado honor. Lo más importante es la disciplina. Aumenta la velocidad de movimiento y el daño de tu arma. Bien. Vámonos. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Si esta arma pudiera conseguir proyectiles más grandes... No es para nada mala, ¿eh? Vale, va a estar toda en la puta cara. Uh, que las balas... Las balas atraviesan. Bueno, pero el daño... El daño que es de mierda, ¿o qué? No son rastreadoras. No, y no atraviesan tampoco. Nada, en cuanto pueda me cambio esta mierda, ¿eh? No es la mejor arma del mundo, pero bueno, tampoco es tan mala. Vale, se viene. Comprar, nana. Más cara es soldar. Tengo que se supiera lo que hacen las cosas. Ahí no puedo entrar. Esto es el boss. Nada, hay que buscar al menos el cuarto tesoro. Nivel 3. ¿Cuántos pactos podremos hacer? Es que depende, tío. Depende enteramente de cuántos pinchos puedas pillar, ¿sabes? En cada piso. No le doy. ¡Eh! Hablando de pinchos. Let's go. ¿En serio? ¿Me ha dado una moneda de cobre de mierda? ¿Un cofre de pinchos? ¿Qué? Estupendo. Estos no pueden llegar abajo, ¿no? No pueden llegar a mí. Sí que pueden, me han dado. Mierda. Esta arma, tío. Uf. A ver, no es mala del todo, pero tampoco es tan buena. Uy, ¿qué es esto? Turrón. Esto es una llave cada vez que tu mascota evoluciona. O con las energías de llave, ¿no? Ya me podrían dar daño por llaves. Tengo cuernitos de demonios. Gracias, una granada. Existen. Como en el Isaac, ¿sabes? Que no me sueltan nunca bombas. Aquí granadas. Vale. Tengo mucha vía todavía. A ver. No es del todo mala el arma, ¿eh? No sé. Tiene algo que no me convence. Eso seguro, ¿eh? Granadas. Bueno, huevete está bien. Huevete me gusta también. 50 balas. ¡Eh, la llave! Tío, con la medusa esta como rebota, ¿no? ¡Así me la lía! ¡Uf! Sete tímida. Aumenta la altura de tu salto cuando te persigue. Muerte, aumenta el temporamente en gran medida. Algo. Vale, hay que entrar aquí. ¿Esto qué es? Plan B. Las llaves no son la única respuesta. Tiene la posibilidad de desbloquear cofres o puertas con las explosiones. ¡Qué mierda! ¡Por Dios! Vale, no quiero entrar. Granadas aquí. Bien. No quiero hacerme daño ahí. Vale, me gusta. Es que el láser ese tiene que hacerte daño al entrar y al salir. Es como la sala de sacrificio. Bueno, la sala de pinchos del Isaac. Ok, no hay nada por aquí. Un jackpot. ¿En serio? Qué pesadilla con los jackpots. Una sola vez lo voy a intentar. Bueno, nada más. Es que son tres cofres. Gracias. Los cristales, tío. ¿Puedo ser así? Ostias, 25 monedas. Se les va la olla, ¿eh? Demasiado, loco. El arma tiene cierto knockback. Y eso está guay. Pero dispara tan lento. Joder, tío. Siempre tiene que pasarme algo en esta habitación. Muere, por Dios. Este es el cofre pocho. Ah, no, mira. Manzana dorada. La reliquia de la primera civilización. Mejora tu arma. Aumenta ligeramente la velocidad de movimiento. Oh, bueno, 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 bueno. Vale, pues seguimos. Ah, no, aquí no era. ¿Dónde era? Aquí. Mejora mi arma de qué forma de daño, ¿no? Freddy. Dios de los peluches. Hola, 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 hola. ¿Y todos esos? Ah, vale, son del... Del acompañante, ¿no? Que ha muerto. Bueno, vamos a ver. Ay, Dios. Esta arma hay que quitársela cuanto antes. Lo de Freddy es un guiño a Five Nights at Freddy's, ¿puede ser? Broccoli. Comida sana de una gran variedad de vitaminas. Señor, recipiente de corazón. ¿Ya está? ¿Eso es todo lo que hace? ¿Te da un recipiente de corazón? Punto. No queda muy poquito para otro pacto, ¿eh? ¿Esto qué es? Caja de Pandora. Joyero. Cada vez que usáis una llave consigo un escudo protector. No está mal. Eso no está mal. ¿Ves? Eso no está mal. Eso no es una mala sinergia para las llaves. Eso está guay. Cuidado, un teleport. Escuditos. Me voy a hinchar a escudos, ¿eh? Objetos que quiero conseguir en esta run. La toalla. Siempre quiero conseguir la toalla. La toalla es como el wafer. ¿Vale? Que recibes la mitad de daño. Esto hay que romperlo, ¿eh? Hostia, que es doble bomba, tío. Me acabo de... Se me va a caer en la olla. Se me acaba de ir la olla y he tirado una granada a la basura. Bueno, no pasa nada. No es lo peor que nos puede pasar. Me cago en la... Perdón. Tenemos a puntito. Creo que si me dan otra vez. Mira. Voy a dejar este cristal aquí. Para gastar esto. Que creo que... Es así, ¿no? Vale, es así. Si te dan en una habitación, se te carga lo rojo. Así que entenderéis mi estrategia, ¿no? Mi estrategia es ahora ir para acá. No hay ticket. Me quedé allá de los cuernitos. Aumenta el daño de tu arma y el daño cuerpo a cuerpo. No te preocupes por la repentina ansia de carne fresca. Vale, más daño para el arma. Yo no veo nada de Ares, ¿eh? Y ahora lo que vamos a hacer es pincharnos. Y volvemos a cargar la barra. ¿Qué os parece? 10.000 de IQ, ¿no? Vale, llevamos ya dos pactos, creo, ¿no? Y en los dos, nada de nada. Ahora hay que seguir intentando. Igual al tercero o al cuarto. Igual es después de X pactos, ¿sabes? Después de X cantidad de pactos. Joder, como lo llega la mosca esa. Me cago en la puta. Monstruo marino. Este monstruo hiera a los enemigos que lo tocan. Vale. Muévete. Nice. 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 Creo que puede llegar a esa plataforma por el compañero. Vamos a romper esto. Reloj de agente. Me lo va a comprar, no sé lo que es. Cada vez que coges una llave aumenta el daño de tu arma. Cada vez que uses una llave se reduce el daño de tu arma. Terri. Me llevo esto. Me llevo a Terri. Pero vamos, de calle, ¿sabes? Por favor, déjame bajar. Vamos por aquí. Y con la activa puedo volar. Que lo usaré con algún boss. Que lo voy a ver. Yo no tenía un Donald Trump. Lo vi antes. ¿Se ha muerto ya? Joder. No me di cuenta. El escudo protector por usar la llave. Pero ya está. Se consume así. El desafío hay que hacerlo, ¿eh? Cuidado. Terri mola, ¿eh? Terri mola bastante. Bien. Cofre perfecto, ¿no? Gurra roja. Saltar puede infligir... Saltar puede infligir de los enemigos. Allí va el momento de divertirse un poco. Vaya santa mierda. Con todo el perdón. ¡Uh! ¿Qué es esto? Sam dorado. La potencia es más importante que la precisión. Suelta monedas aleatorias. Hay que probar esto, ¿eh? Dice que suelta monedas aleatorias. No me ha dado ni mierda. No entiendo. Me he chupado todos los cristales y no me da nada. ¿What? Suelta monedas aleatorias. No sueltas nada. ¡Es mentira! No suelta nada. No sé si es mejor Terri o esta arma, ¿eh? Esta arma parece muy OP. No entiendo. No entiendo. Me está consumiendo todos los cristales. He utilizado ya como 20. En fin, da igual. Feo. Madre mía, ¿no? Madre mía, qué paliza. Hola. Revista de cine. Ya sabes, Kung Fu. Añade balas extra por disparo y aumenta el alcance de tu arma. Bueno, Kung Fu. Ya sabes, Kung Fu. Vale, creo que esta arma es mucho mejor que Terri. Lo que no entiendo es lo de la activa. Cero pone. Vale, Terri, inicia al cambiar de habitación. A ver, si no estarías disparando todo el rato. Dos. ¿Dos qué? Ah. ¿Se va cargando? Me ha dado cuatro. ¿Por qué se va cargando? ¿Cuál es el determinante? No sé. No sé. No sé, tío. Me voy hinchando monedas cada vez que pone ahí un numerito. Lo que no sé cuál. Realmente no sé cuál es el determinante. Vale, ese es el boss. Mierda. Aquí ya empiezo a recibir uno de daño, creo, eh. Tengo que tener cuidado. Aquí me empiezan a hacer uno de daño. Terri también era bueno porque te permitía volar con la activa. Pero esta arma es Jesucristo, ¿no? ¿Cuántas más llaves? Esa es la putada que si me pincho ahora, creo que recibo uno de daño entero. Ruido. 59 monedas. ¿Lo uso? 65. Sí. Un corazón entero, tío. Coño, no quería comprar la llave. Me gaché todo el dinero. A lo tonto. Bien, me devuelve el escudo. Qué bonito. Este va a ser nuestro último pacto, yo creo. Porque en cuanto a vida, ya estamos súper mal de vida. Oh, tío. Me empané. Me empané. Qué dama feliz. Aguantan un montón, ¿no? Los... Los cuchillos estos, ¿qué? Joder, con los... Muchos podridos estos, tío. Ahora voy. La granada roja que hacía. No me acuerdo, ¿eh? Vale. Último pacto, supongo. Tío, yo no veo nada sobre Ares, ¿eh? Llevo ya tres pactos, hola. Máscara extraña. Expreso. Hipo. Voy a hablar de máscara extraña. Añade balas extra por disparo. Yo me escudo... ¡Eh! Ficha de Ares. La ira se apodera de ti. Vale. Hay que llegar con vida. ¿Cómo hacemos esto, tío? Nos hace falta... Iba a decir, nos hace falta... La toalla. Se puede pasar sin toalla, ¿sabes? Un poquito de... Jugando bien. Un poquito de hacer las cosas bien. Súper lobo. Esto es que sale. Mejora tu arma. Mentele ligeramente a la altura del salto. Y luego sigamos bien. Con un poquito de jugar bien. Igual lo conseguimos. No voy a entrar ahí. Hay que evitar daños tontos. Y ya está. Bien. ¿Vida? Dame algo que me dé vida, por favor. Monóculo. Una llave extra. No, tío. La ficha de Ares, tío. Me gustaría aunque sea ver al boss, ¿sabes? Eh... Pero está, vámonos. Argos. Mierda. Oye, ¿ese pincho? No lo he visto. Vale, se ha muerto alguien. Refresco espacial. Me diría daño de un recipiente de corazón y aumenta el daño de tu arma. Vale. Mira todos los corazones que hay. Se ha muerto algún compañero, ¿sabes? Pero bueno, Argos muerto. Bueno, pero todavía nos queda matar a Hal, que es el más difícil de todos. Afeus. Y luego Ares. Vale, ahora vamos a por pactos violetas, ¿eh? Si pudiera conseguir el bebé que me da escudos. Momia pequeña 2. Podéis bloquear malas enemigas y tal vez dispare igual. Pum, 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 pum. Dos llaves para el desafío. Espérate. Vale, cuidado con ese cristal, ¿eh? Voy a activarlo rápido. Ahí. Antes de perderlo. Ya está. Otro más. Vale, estupendo. ¿Qué me pide este? Dos. Tengo uno. Coño de la zorra. Coño de la zorra. Esta chica alocada lanza bombas sobre los enemigos. En serio no llegó arriba. Un momento. Un escudito. Vale. Vale. Vale, me gusta. Momia 3. Tienes un montón de alcance, ¿no? Dios, como disparo, tío. Soy una bestia. Uh, cristal. Vale, ¿dónde estaba? El cristal estaba aquí. ¿Dónde estaba el cristal? ¿Esper aquí? Había una puerta con cristal, tío. Que no recuerdo. Ah, aquí, coño. La tienda, loco. Vale. ¿Me compro esto? Cuando usas una llave... ¡Qué pereza con las llaves! ¡Por Dios! ¿Cuántos objetos de llaves tengo, loco? Acabo de usar dos llaves y no pasa nada. Lo hemos hecho perfecto. Aprobación del rey. Mejora tu arma, aumenta la velocidad de la bala. ¡Ey! Aquí había un arma, ¿eh? Bueno. Pero mejor la aprobación del rey. No sabía que era uno o el otro. Eso debería especificarlo, ¿eh? He cogido la aprobación del rey y perdí el arma. Ahí no puedo llegar. Joder, con las estatuas estas. No te creo, tío. Vale. Bien. Escudito. Estoy muy tenso porque tengo muy poca vida. Pero muy poca vida. Y no sé si voy a poder llegar con vida a Ares. Un jackpot. Multiplica. Multiplica. Ah, ¿será que multiplica los cristales que tengo por las monedas que ponen el sobre? Porque hay una llave aquí que no puedo coger. A ver. Ah, mira. Vale. Tengo un arma de la hostia, ¿eh? Vale. Vale, hagamos una cosa y es... Ahí. No he conseguido el cuarto del tesoro, ¿verdad? ¿Todavía? Vale, justo lo digo. Está aquí. Huevete. Cada vez que utilizo una llave. Eso sí me gusta. ¿Esto qué es? Farorillo chino. Consigue un espíritu guardián cuando te llenen. Gracias, pero preferiría... Eh... Corazones. Entonces, a ver. Tengo cinco cristales. Si gasto ahora... No entiendo la cantidad de monedas. Vale, da igual. Vámonos. ¡Toc! Es un guiño a TikTok. Dios, qué paliza, ¿no? Qué paliza, colega. Mejor a tu arma y aumentar la velocidad de movimiento. Qué paliza le hemos metido. Por favor. Es que va a ser HAL. Este es HAL. Y HAL me destruye siempre, tío. Tengo que llegar a HAL con toda la vida posible. ¿Esto qué es? Engranaje de acero. Cuántas más llaves tienes, más rápido dispara tu arma. ¡Hostias! Pues tengo once. Por Dios. Dispara un láser para atacar a los enemigos. Mira, mira la conga que llevo, loco. Cuidado aquí, ¿eh? Vale, ahí está HAL. Vamos a esperar un poquito. Oh, tenemos ya la cosa esta, tú. No me había dado cuenta. Tenemos el pacto ya. Vale, espérate. Vamos a cogerlo aquí. El pacto bueno. ¿Tablero de Ego? No, tablero de Go. De Ego, ¿sabes? Ojo interior. Puedes ver la descripción de un objeto sin cogerlo. Bien. Un poquito tarde, pero... Nunca está de más, ¿eh? Tablero de Ego. Es que aprenderme todos los ítems del Isaac, de este, del otro... No es fácil, ¿eh? ¿Puedo llegar allí? Sí. Un montón de monedas. Sablero de Ego. Ja, ja, ja. Tengo muchísimos cristales. Nooo, Gerier. Eres tontísimo. No voy a cogerlo bien. Ah, bueno, sí. Ya lo transformé. Bueno. Puedo re-transformarlo. Adam. Vaya cagada, tío. Vaya cagada. Diablo de llama. Vaya cagada gorda, ¿eh? Sobre todo con lo fuerte que voy, que puedo limpiar las habitaciones súper fácil. Vale, cuido aquí, ¿eh? Vale, estupendísimo. Pero ahí no puedo entrar. Ahí no puedo entrar. Uf, qué bien lo he tirado. Qué bien lo he tirado ahí, ¿eh? Adam. Vale. Ahora lo cojo. Gerier. Vale. Ja, ja. Lo veo. ¿Quién queda? ¿Dónde está? Vale. Cristalicos. Tenemos un jackpot ahí. Deben intentar el jackpot. Ya que tengo tanta pasta. Why not? A la primera. Cuando estás forrado, a la primera. Esto no lo entiendo yo del todo, ¿eh? Vale, y ahora tengo que subir, ¿no? ¿Qué he cogido? ¿Esto qué es? Una vaquita. Oveja eléctrica. Soy de los androides. Cuando tienes escudos, puedes dar un salto extra. Ah, vale. Está bastante guay. Y puedo darle otra vez. Dinerito. Divertido. He cogido un mapa. Ah, no. Dinero. Esto está guapo. Ja, ja. A ver, ahí no hay dinero. Ahí tengo que coger algo. Por cojones. ¡No! Me va a explotar. ¡Uf! ¿Esto qué es? Yo me encargo. Las llaves ya no son un problema. Mierda. Y me explota, tío. Sabía que iba a pasar eso. La llave. ¿Esto qué es? Cada vez que matas a un enemigo con el daño cuerpo-cuerpo, cada vez la posibilidad de que consigas una llave. ¡Joder! ¡Qué pesadilla con las llaves! ¡Basta! ¿Esto qué es? ¿Esto qué coño es? ¿Quién eres? Comercial. ¿Qué le estoy dando? ¿Qué le estoy dando? Ah, vale. Este le doy vida. Este le doy llaves. ¿Tengo 99 llaves? ¿Perdón? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ay! Se ha acabado. A este le doy corazón, ¿no? Se ha pirado. Ya oxidada. Cada vez que usas una llave. ¡Qué pesadilla con las llaves! Es posible que sueltes una bomba extra en una mina instantánea. Se ha pirado. Cada vez que tu mascota evoluciona, saltas dos cristales. Se ha pirado. Así no hay demonios. Mata a suficientes enemigos y conseguirás cristales. Se ha pirado también. Se han pirado todos. Bolsas dimensionales. Puedes recibir consumibles aleatorias como te hieren. Ah, y este no lo he visto. Protección ocular con estilo y beneficios añadidos. Añade escudis. Aumenta la frecuencia de disparo. Nos acabo de hinchar, ¿no? Las he gastado todas. ¿Por qué tiene 100 llaves? Madre mía, Hal. Voy a por ti, chaval. El desafío... Por supuesto que lo voy a hacer. Me he quedado sin bombas, pero me da igual. Algo me ha dado. No sé el que y por qué. Bien. Marteo herrero. Clan, clan. Mejora tu arma. ¿Nos hemos dejado corazones en alguna parte? Más que nada para ir a tope, ¿sabes? Contra Hal. Aquí hay corazón. Aquí hay corazones también. Vale, aquí hay otro corazón. La pena ya no puede entrar a la tienda, tío. Vale. El puto Hal, tío. Este vos lo odio. Bien. Me he pegado, creo. Este vos lo odio. Es que... Es que yo no sé lo que me da, tío. Vale, está muerto, ¿no? Bien. Tiene pasión y energía en bruto, pero es difícil controlar. Reduce la frecuencia de disparo, pero aumenta normalmente el daño. No pasa nada. Vale, ahora viene Zeus. Y después de Zeus, Ares. Aquí quiero comprar la lata vacía. No sé lo que es. Si no tienes una llave... Ah, es verdad. Puedes usar esto en su lugar. Ah, qué pena, tío. No sé por qué tonto de mí pensó que una lata vacía le daría un corazón. Buena. Tengo que intentar limpiar todo sin que me toquen, ¿eh? Para cargar la barra violeta. Y conseguir algún otro pacto, chachi. Muy bestia, ¿eh? Como voy de fuerte. Creo que es la run en la que más fuerte he ido nunca. Aquí tenemos doble llave. ¿No tenía un ítem que aumentara mi daño con las llaves? Buah, no sé cuál era. Pido el rayo. Perfecto. Perfecto. Tecnología wait. Mejor de tu arma. Aumenta la frecuencia de disparo. Antes me la redujo y me aumento enormemente. ¿Cuánto daño haré? O sea, ¿cuánto daño tengo que estar haciendo? ¿Cuánto daño tengo que estar haciendo, tío? Es una locura, ¿no? ¿Cómo disparo, loco? Qué locura. Una mina. ¿Quién está poniendo minas? Bien. Completado. Hostia, esta habitación es muy asquerosa, ¿eh? Sabía que me iban a dar. Sabía que me iban a dar. ¿Y esta asquerosidad de habitación? Dos estatuas vale, pero ¿tres? Eh, un momento. Abriríamos eso después de esto. Placa de policía. Añade balas ultra por disparo. Aumenta la velocidad de la bala. Revela la verdad. Muestra en tu mapa todas las alas. Me da igual. Me refiero la placa de policía. Más daño y más topo, ¿sabes? ¡No llego! Es que miedo, ¿no? Por fuerte que voy, tío. Aumenta la velocidad de tu arma cuando te sigue. ¡Puff! Ese es el que revela la verdad. Es como The Soul, ¿no? En el Isaac. Que lo revela todo. ¿Quién queda, loco? ¿Cómo disparo, tío? ¿Cómo disparo? La roca. Puede bloquear las balas enemigas. ¿Qué pasa con los fantasmillas esos? Disparo balas en dirección a la Toria. No es muy útil eso. Si es todo a la Toria. Vale, el boss. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un donut? Monea de chocolate. Cada vez que tu mascota evoluciona, soltas monedas. ¿Cuántos ítems tengo, tío? Flipas, ¿eh? Flipas. ¿Ya está explorado todo? Sí. Vamos a abrir aquí. Si no me cuesta nada. Igual me sale una armadura. Zeus. Dios de la electricidad. Vale, este es más fácil que el otro, ¿eh? Zeus, teóricamente, es más sencillo. Vale. Aprende a jugar. Sopa de pimienta. Añando un recipiente de corazón. Nice. ¡Entrar! Nivel 8, tíos. ¡Let's go! Primera vez en mi vida que voy hacia Ares. Nivel 9. ¿Esa mina me hace daño? ¡Esa mina me hace daño! ¡No me jodas! ¿Quién pone eso? Cospiración de polvo. Cada vez que coge una bomba, consigue otra más. Vaya mierda. ¿Quién pone esa mina que me hace daño a mí también, loco? Vale, ¿me quieres explicar cómo voy a romper esto sin hacerme daño? Vale. Me he gastado cuatro granadas para poder abrir esto. No sé quién ha sido el genio que ha diseñado eso, pero no me gusta nada. Es que lo despidan, por favor. Vale, por Dios. ¿Te imaginas que me muero antes de llegar a Ares? Me corto los cojones. ¿Esto qué es? Diamante de poder. Poder absoluto. Mejora tu arma y aumenta el daño del... ¡Dios! Mejora tu arma y aumenta el daño del arma y el... ¡Dios! ¿Cuánto hay otro que hacer? Yo creo que tiene que haber un cap, ¿no? Del daño que hago ya. No sé, digo yo, tío. Me vuelves un poco fumada. Lo poderoso que voy. Eh, llave. Cuidado, que hay pinchitos. Vale, buena. ¿Esto qué es? Pez ballesta, tiene un sueño. Puedes pescar en el tanque de agua. ¿Cuál? ¿Y qué podrá pescar? ¿Qué pescarás? En el tanque de agua. Pero no hay agua en este juego, ¿no? Vale, por Dios. ¿Quién queda? A veces no me entero. De si quedan enemigos o no. Necesito más vida. Quiero ir a por Ares bien de vida. O de escudos. Un par de escudos. Me sentiría súper tranquilo, ¿eh? No vi al enemigo, no lo vi. Rey mono. ¡No! Me ha pasado otra vez. Lo mismo, tío. De verdad. ¿Qué manía tengo? Es que en el Isaac hago lo mismo, tío. Porque en el Isaac no hay... No hay este problema, ¿sabes? Que si entras disparando, vayas a joder algo. Aquí sí. Aquí si entras disparando, la puedes liar. Dos veces ya. Si consigo vida, no pasa nada. Porque puedo abrir esa puerta. Hostia, pedazo moneda, ¿no? ¿Corazones o algo? Ah, encima me he dejado una puta mina en el suelo. Bien. Nah, me voy a morir antes de ver a Ares. No hay corazones en ninguna parte. No hay corazones en ninguna parte. Pues nada, perfecto. Vamos a Ares con dos de vida. Y si me pincho aquí... Vale. Bueno, al menos vemos a Ares, gente. Dios de la violencia. ¿Qué coño? Qué sad. Qué putísimo sad. ¡Qué... ¡Joder! ¡Qué sad! Bueno, le hemos visto. Le hemos visto. Dios, qué rabia, tío. Qué jodida rabia. En todo el piso, ni un solo escudo, ni un solo corazón. Los dos cristales les he dado con las balas. Bueno, no pasa nada, gente. Ha estado muy bien, ¿eh? Llegaremos de nuevo. Llegaremos de nuevo. No os preocupéis. En fin, espero que os haya gustado el episodio. Al menos hemos visto a Ares. Hemos visto cómo se consigue. Parece que hay que hacer tres sacrificios. Con tres sacrificios parece que te dan la ficha. Al menos en mi caso fue así. Tres sacrificios, ficha. Habrá que volver a intentar. Me ha dado mucha rabia. Me ha dado muchísima rabia perder tanta vida. Es que tenía... Había un bicho que me ponía una mina en el suelo, tío. Uno de mis compañeros. Pero bueno, ha estado brutal, ¿eh? Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente, chaito. ¡Suscríbete al canal!